¿Quién sigue? ¿Quién sigue después de nosotros? Disco móvil Barranco Bueno, vamos a vendernos esta canción amigos a tres voces Porque ya viene sensación Barranco Así es que, sonido pirata Pero que se prende el cerro, las manos arriba Grábale, grábale Muñoz Grábale sonidero latino Ya está con nosotros la fleximanía La república sonidera, cahuamera, pitufera Ya párale papá porque te vamos a anexar, eh Vamos a bailarla Las manos arriba Las manos arriba Eh, 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 eh Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Eh, 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 eh Vamos a bailarla Vamos a bailarla Ya llegamos Todos los chamacos, se robó la chica Ya pa'o los locos MX Chicos revelación Patrick Miller La banda que rifa Peluche Locos Baila su dueño Baila su dueñizas Báilale pa' allá Y báilale pa' acá Vampiro Perea Chapaco Macero Baila su dueño Las calitas la bella Eh, 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 eh Sensación Barranco Mario Mendoza No te me vayan Mario Mario Ahí viene Sensación Barranco Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, los chicos del huepa, pequeños los de manía, échale papá. Como dicen, niños sin amor, San Bartolito de Llano, Panchitos de la Trece, Luis de Juicio Yair, Carnalitos Kiss, Pequeñas de la Tenanía, Tania Yadira La Voz, Producción de Muñoz, Don Mario Mendoza, Sonido Magia, Puro Nuevañol, Sucho Ponce, Toluca Puebla, Angelitos Esther, Angelitos Famosos, que viene Don Mario en Dele. ¡No, Chucho, no! ¡No, no, Chucho! ¡Te van a divorciar, Chucho! Dice para Farabiano, Muriel Chivo, para Bolimix, la banda de San Luis Botosí, Producción en la Cotorriza, Organización Comadrejas, Desveluca Puebla, ya nos acompaña la banda de Isla Huaca, Chavito Santana, la hermosa, Moserrita, Angelitos, Yorvin, para Morros, R, P, C. Agredito RK, Organización Lunitus, Chico Chambaó, Las Limbrones, para El Pecho Cali, Crecy, Zaguar, Tusco, Toluquita Hidalgo, Producción de San Martita, Almas Locas, para Aquiles Andresito Diego, Izuko, para Lupez, ya llegó el Láser Loco, Forever Caballero Crecy, la hermosa, Blaquita Yare, Chico Chambaó, Échale Pirata. Organización Reverde Spoons, hoy, Gopinata, Sensación Barranco y Magia, ahí te va, ahí te va Julián, huepa. Gopinata, Carnalito Cesar, para las chicas de ayer, ya está con nosotros los Andas Unitas, Pati Miller, Luque Chile, Chamaco, Marce Robot, Los Chicos Revelación, Loco Mings, para toda la banda. Chavitos de barrio, el cobre en el desvinemosce, para tu cita a los niños el pies, para toda la bandera, cumiambera, soniquera, ahí viene Sensación Barranco, Johnny, ¿dónde anda Sensación Barranco, Johnny? Eh, 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 ya llegó la Tortuga Martínez, vamos a bailarla, aviéntale el paso de la Cholondrina, Cholondrina. No, Chucho, por favor, no, no, Chucho, no, te van a correr de tu casa, Chucho Ponce, la banda que manda, para tener una decisión con Patricos, para Danzana, Activos Plus, para Carlos Angelitos MK. Ya llegó la banda de San Bartolito, para toda la banda, la banda de San Bartolito, de Llano, todos los niños sin amor, eh, eh, échale Mario, ahí viene Mario, señores, ahí viene Mario, échale papacito, a Mario, eh, eh. Echale sabor, para San José Ricón, organización Rebeldes Plus, para Maracas, Rebeldes, organización número uno, Rebeldes Plus, de Betitla, Poluquita, niños, laser, para Almas Jorgas, Alminecito, venga para, llegó la banda de Disco Stas, Pollos Javier en el Cabacho, Disco Stas, Aves, 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 Negras, para el famoso Brandon, para Stur, Majatero, Lechuga, Adrián, C4, y toda la banda Majatera, eh, 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 échale Chucho, Chucho, Ponce, aviéntale el paso de la Cholondrina, la Cholondrina, eh, 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 para Morritas Kiss, la hermosa Belén, así la baila Chucho, Ponce, Desconocidos Kiss, venga Sensación Barranco, ¿Dónde está mi compadre? Sensación Barranco, todos los famosos morros, Skins 6, para Iván, Casque, Luis, ya nos acompaña el grupo, Jujuy, 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 para Chavitos, del barrio, Jujuy, 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 J Monsecita Pequeños, carnalitos Star Boys, el Maracas Rebeldes Blues, la banda de Tepatitán, Malditos Niños Pobres, Organización Los Astros, carnalitos Star Boys, Diseño Sunny, Chavitos de las Cinco, Parafera, Bien, Uriel, El Chivo y Bolimix, la banda de San Luis Potosí, Malditos Misteriosos Niños Razer, Borritas Fantasmeras, Chicas Meñas, carnalitos, Revolución, Azkis, Rebeldes Huns, Aves Negras, Morros, Zezín y toda la banda, gracias. Niños de Ixtlacuaca, Monsecita Independiente desde la zona, Yaciro, Niños de Huepa, Famosa Medina, Andes Don Mario, viene Julián, ya viene Julián Ramírez. Mario, te van a quitar la visa, Mario, no hagas eso, te van a quitar la visa, Mario. Mario, allá no vayan los macachamacos, vayan, Isla Huerta, Chavitos Fantasma, ya llegó la hermosa, monstercita, carnalitos, guíros, reyes, albiteros, para allá ir, aquelito se me gana, 07 para Perri, Dani, que bailen el cheque, que bailen los chamacos, más se robó los chicos, llamaron los locos, se meche, chica revelación, patrimina en la banda, RP, peluche locos, la raza unida. Ahí, mi Mario, le van a quitar el permiso para entrar a Estados Unidos, Mario, por favor, no deshaciendo eso, esa mujer es la viuda negra, Mario. No, Mario, por favor, comporta.